Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y agñoso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar, crecer, sorprenderte, por una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. Una vista no se cura, florece, en este lindo solo, si lo que quiero ver. Mundo Curioso. Es el mundo curioso. Hoy presentamos, ¿Quién soy yo? Hola chicos. Hola. Un árbol genealógico, qué espectacular. No es un espectáculo, solo muestra el origen de la familia. Me refería a que es genial, Tomás. Isa, ¿quiénes son esas personas? Ah, mis tatarabuelos por parte de mi padre. Son de las islas británicas que hacen frontera con Escocia y el país de Gales, donde nacieron mis bisabuelos. ¿Y dónde está la familia de tu mamá? ¿De dónde son? Ah, la verdad no sé. Deben de ser de algún lugar en África. Pero, ¿de dónde? Egipto, del Congo. Estoy esperando a que sea la hora del almuerzo de mi mamá para poder conversar sobre esto y que pueda terminar el árbol. ¿Sabías que mi abuela es de Italia? Sé decir en italiano, bactere, que significa bacteria. Isa, ¿tú sabes alguna palabra en africano? No. África es un continente con muchos países. ¿Sabías que hasta se habla portugués? Mi mamá debe saber alguna palabra. Voy a preguntarle. Ay, olvidé mi tableta en el centro de investigación. Iré por ella. Adiós. 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 Leo, ¿tú sabes algo sobre tus antepasados? Ah, claro que sí. Mi bisabuela es Tupinambá. De hecho, sé decir algunas palabras en Tupi. Cajú. Tapioca. Arara. Indé. ¿Indé? ¿Qué significa Indé? Indé significa tú. Entonces, Indé, ¿estás triste? Sí. Es que reprobé educación física. Y ahora mi trabajo es aprender un deporte con alguien de mi familia. ¿Pero con quién? A nadie de mi familia le gusta el deporte. ¿El señor helado no es tu tío? Pregúntale. Tal vez él te puede ayudar. Ah, pero el señor helado no es mi tío, tío. Es el esposo de la hermana de mi papá. Y ni siquiera lo conozco bien. No sé si le gustan los deportes. Pues, pregúntale. Tal vez te puede dar una respuesta. Ser despedido de mi primer trabajo como actor y del mejor papel de mi vida es peor que nunca haber trabajado. Yo... Yo... Yo solo quería ser un buen extra. De los que ni te das cuenta cuando están allí. Pero que hacen mucha falta cuando no están. Vaya. No sabía que era tu sueño ser un extra. Es que ser actor es mucho trabajo. Tienes que aprender muchos textos. Eso no es para mí. Prefiero ser extra. Así soy más libre de ser yo mismo. Pero, ¿qué papel hacías cuando te despidieron? Era el chico que comía algodón de azúcar y caminaba por la plaza. Era el mejor papel. Pero todo salió mal. ¡Orde! Ahora tengo miedo de que ninguna productora me vuelva a llamar para trabajar. Mi carrera ya terminó. Ay, Chuleta. Hasta para hacer un extra te tienes que esforzar. ¿Por qué no grabas un portafolio con escenas para enviar al productor? Así muestras que puedes hacer una actuación impecable. ¿Sanderson y yo te podemos ayudar? ¿Qué dices? Sí, podemos, podemos. Claro que sí. ¡Perfecto! Podemos hacer una escena de mi serie favorita. Sentado en el trono. Bueno, buscaré una escena en internet y podemos hacer todo aquí. Haré la mejor actuación de mi vida. Isa, hija querida, ¿palabras de origen africano? Déjame pensar. Conozco varias palabras en portugués de influencia africana como jiló, kituchi, farofa, cafuné, zamba... Pero, ¿qué quieres saber? Mamá, es que estoy haciendo mi árbol genealógico. Oh, por parte de papá, puse a los tatarabuelos Greenwood de las Islas Británicas. Pero, por parte tuya, nunca me contaste sobre mis tatarabuelos maternos. ¿Vinieron de África? ¿Y de qué región? Sí, vinieron de África, pero desafortunadamente no sé la región, hija. ¿Cómo que no sabes, mamá? Es tu familia. Es que, por desgracia, todos los registros de nuestros antepasados se perdieron. Fueron destruidos. ¿Destruidos? ¿Por qué alguien haría eso? Hija, en otro momento hablamos. Necesito resolver unas cosas en el banco, ¿sí? Está bien, mamá. Sus personajes se reúnen a escondidas de sus familias en la época medieval, ¿sí? ¡Perfecto! Oh, bella princesa. Eres el sol que consume de envidia a la luna llena. Y yo seré tuyo por siempre. Por siempre estaré esperándote. Oh, mi querido mensajero. ¿Al lado? ¿Tú? A donde quiera que vayas, yo iré. Denme un minuto, chicos. Es Isa. Dime, Isa, ¿está todo bien? Hola, Sander, todo bien. Necesito que me cuentes algo urgentemente. Quiero saber todo lo que sepas sobre nuestros ancestros por parte de mamá. ¿Qué? ¿Sólo para eso me llamaste, Isadora? ¿Y justo ahora? ¿Cómo que sólo para esto? Estoy hablando de nuestros antepasados. Eres mi hermano mayor y no es posible que no tengas la menor idea ni quieras saber. No lo sé, Isadora. El pasado es el pasado. Enfócate en el presente. Adiós, hermana. ¿Todo bien, Sander? Sí, todo está bien. Era Isadora, obsesionada con los ancestros de mi mamá. ¿Justo ahora, no? ¿Entonces continuamos con el libreto? Vamos, vamos. Oh, mi amada. Bello es el color de tu alma. Esperen un poco. ¿El alma tiene color? No sé, pero continúa con el texto. Continúa con el texto. ¡Huyamos! Reniega a tu familia y seamos felices juntos, solos, muy lejos de aquí. Vamos. Compraré los boletos. Maletas, equipaje, ropa, carruajes, castillos. Querida, ¿sabes cocinar? Claro que sí. ¿Qué te gusta? Pudín. ¡Muy bien, Keto! ¡Maravilloso! Lo hicieron muy bien. Y mi actuación, increíble. Llamaré al señor Gilguero. No, no, no. Tranquilo, Chuleta. Aún tengo que repasar el texto. Sí, yo también. Chuleta, ¿le vertiste agua a las plantas que ya estaban mojadas? Claro. Ellas también están actuando. Todo por el arte, Elo. Todo por el arte. Oye, tío. ¿Qué tal? ¿Estás barriendo? Así es. Estoy juntando estas hojas para echarlas en nuestro compostador. ¿Me quieres ayudar? ¿Sabes jugar baloncesto? ¿B-b-baloncesto? Claro, claro. Perfecto. Buscamos talento. Ven conmigo. Baloncesto. Baloncesto. Bien. ¿Lo voto? ¡Vamos! ¡Sigue! ¿Y ahora...? ¿Qué haces? Yo voy, yo voy, yo voy por el balón. Tú quédate aquí. Yo voy. ¡Listo! ¡Ya llegué! Ahora voy. Voy. Voy a hacer mi especialidad. De tres. Pon atención. Voy por el balón. ¡Espera! ¡Ya regresé! Ya llegué. Listo. Toma el balón. ¡Muy bien, tío! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos, tío! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Necesito confesar algo. Yo no sé nada de baloncesto. Ya lo dije. Ah, está bien, tío. ¿Y el voleibol? Vi que hay un balón en el depósito. ¿Voleibol? Sí, lo sé jugar. Y será todo mejor, sí. Bien, tío. Entonces iré a buscar el balón. ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¿Listos? ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Oh, mi querido mensajero alado. A donde sea que vayas, yo iré. Sea en lo alto de una montaña pedregosa o en las profundidades de un volcán. Oh, mi amada. Bello es el color de tu alma. Espera, espera, espera. ¿Desde cuándo el alma tiene color? No, no. El texto está mal. ¡Continúen, continúen el texto! ¡Pullamos! Vamos. Compraré los boletos. Maletas, ropa, equipaje, carruajes, castillos. Querida, ¿sabes cocinar? ¡Claro que sí! ¿Qué te gusta? ¡Pudín! ¡Espera! ¡Corte, corte, corte! Me equivoqué. Tendremos que empezar de nuevo. No, no, no. ¿Así estuvo bien? ¿Estuvo bien? Estuvo bien. No, no, no. Pudín es el diálogo principal. Es el desenlace de la historia. Tenemos que rehacer todo. Disculpe. Pero estaba muy bien. A mí sí me gustó. ¡Guau! África tiene más de dos mil idiomas diferentes. ¡Qué bien creíble! ¿Qué? No, espera. ¿Es en serio esto? ¿Cómo fueron capaces de hacer eso con las personas? ¿Qué pasa? Antes solían traer personas de África para hacer trabajos forzados en lugares como Brasil, Europa, Asia y América. Eran capturados y venían presos en barcos y nunca más pudieron volver a casa. Eran esclavizados. No lo creo. Parece una historia de terror. Tengo que hablar de esto con mi mamá. Hola, hija. Es urgente. Mamá no está en la ciudad ahora. Hola, mamá. Sí es urgente. ¿Es verdad que en el pasado los negros eran esclavizados? ¿Hola? ¿Mamá? Ay, sí, hija. Pero es un asunto muy complicado para discutir ahora. ¿Podemos hablarlo más tarde en casa? ¿Pero por qué tú, papá o Sanderson, nunca me contaron eso? Es importante. Quiero saber más sobre nuestro pasado, mamá. Tranquila, hija. Más tarde hablamos, ¿está bien? Está bien. Pon atención. El movimiento que haré es el más importante del voleibol. Es el sake. Se llama sake. Y es así. Se hace con esta mano. Mira. Tío, 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 oye. ¿No será mejor que pares? Es la octava vez que te equivocas. No, es que estoy practicando. Estoy practicando. Esto es el inicio. Buscaré, ya sabes, buscaré... Espérame aquí. Hola, niños. Voy a cepillar los dientes de los hipopótamos. ¿Quieren ir conmigo? ¿Qué pasa, Isa? ¿Sucedió algo? Tía Mimi, mira este libro. No, te sentirás muy mal, tía Mimi. Te entiendo, Isa. Es muy triste. Sí, a Mimi. No sé de qué parte de África vinieron mis ancestros. Bien. En cuanto a eso, en la computadora del centro de investigación, instalé un programa de ADN de ancestralidad. Solo pasas un hisopo por la parte interior de la mejilla y se extrae el ADN. Tía Mimi, el ADN es donde está guardada nuestra información genética, ¿no? Exactamente. Exactamente. Después solo lo envías a una base de datos. Así fue como logré saber un poco más sobre mi asentencia caboverdiana. Tía Mimi, ¿crees que pueda hacer esa prueba en el laboratorio? Claro. Quiero decir, necesitas permiso de un adulto responsable. Quiero hacerme esa prueba. Oye, Chuleta. Listo. Podemos comenzar finalmente. Chicos, creo que esto no funcionará. Chuleta está poniendo mis plantas en riesgo. Y los diálogos son pésimos. Sí, Chuleta. ¿El color de su alma? Sí, es muy raro. Pero, ¿es que lo hicieron tan bien? Chuleta, eso no es lo más importante. Las personas verán esto. Y si lo hacemos, debemos hacerlo perfecto. Ay, tía Mimi, menos mal que mi mamá me dejó hacer esta prueba. Mira esto. Mozambique del pueblo Bantu. Introdujeron la metalurgia y sostenían selvas colectivas con el concepto del Ubuntu. Yo soy porque tú eres. ¿Qué significa la relación entre las personas y la comunidad? Con generosidad y amor. Gracias, tía Mimi. Chicos, solo un minuto. Hola, Isa. Hola, Sanderson. No podrás creer lo que descubrí. Somos descendientes de Mozambique, del pueblo Bantu. Los Bantu crearon el concepto Ubuntu, que significa yo soy porque tú eres. Como si todo mundo fuera de la misma familia, parte de la misma alma que es el planeta Tierra. Vaya, qué bien, Isa. Qué bonito. Y también hay otras cosas muy lindas e increíbles que la tía Mimi y yo estamos buscando. Historias, leyendas, personajes increíbles. Hasta podríamos hacer una película. Ahora sí podré terminar mi árbol genealógico. Adiós. Adiós. ¿Película? ¡Ya sé! Chicos, reescribiremos la escena. Ay, qué bien. Pero, ¿a qué te refieres? Haré un guión digno de un premio. Chuleta, ¿qué te parece? Creo que no es mala idea. Me parece buena idea, jefe. Y mientras tú estés escribiendo, cambiaré esta cámara porque creo que ya nos sirve. Sí, muy bien, Quilguero. Listo. Ahora sí mi árbol está un poco más completo. Tranquilo, Leo. Leo, Leo. Hay que hablar. Tío, no necesitas estar fingiendo que eres bueno haciendo deporte solo para agradarme. A pesar de que hemos hecho cosas juntos, como los inventos que hicimos, no nos conocemos muy bien. Y empezar mintiendo así es malo. Disculpa, Leo. Está bien, lo confieso. Me avergüenza aceptarlo. Soy pésimo en esto del deporte. Listo, lo dije. Empecemos desde cero, Leo. ¿Qué dices? Nos tenemos que conocer mejor. Tú mismo lo dijiste, ¿o no? Hazme una pregunta, por ejemplo. ¿Cuál es el lugar más bonito que has conocido? Creo que fue Indonesia. No lo creo. ¿Fuiste a Indonesia? Fui a Indonesia con tu tía en nuestra luna de miel. Jugábamos badminton en una playa cuando llegó un dragón de cómodo cerca de nosotros. Fue así como aprendí a jugar badminton en Indonesia con tu tía. Oye, tío. ¿El badminton es un deporte? Claro que es un deporte. Soy bueno en el badminton. Soy el mejor jugador en la faz de la tierra. Entonces juguemos a eso. Y así me enseñas todo lo que mi tía te enseñó. ¡Claro! Una valiente e inteligente botánica y su ayudante perdido están en busca de un país ficticio en un África futurista. Ellos buscan en el mapa la manera de huir de sus archienemigos que quieren detenerlos de encontrar la planta mágica que cura todo mal. Tenemos que escondernos en algún lugar a ayudarte a quien pronto anochecerá y será difícil buscar. Tranquilo. Muy pronto llevarás la cura de todo mal a tu familia. ¿Alguien necesita ayuda? Soy el rey Bakir, que significa hermano mayor con poderes mágicos. Su Alteza, estamos buscando la planta mágica. ¿Por qué no me dijiste antes? Aquí está. ¡Ay, sí, es esta! ¡No lo puedo creer! Muchas gracias, rey Bakir. Ahora podemos salvar a toda la humanidad. Por favor, levántense. No me tienen que agradecer. Yo soy porque tú eres... ¡Corte! ¡Caneó bien! Chicos, felicidades. ¿Qué tal? ¿Lo hice bien? De maravilla, Chuleta. Ya te puedes levantar. Muy bien, Chuleta. Lo hiciste de maravilla. Gracias. Por lo menos ahora tengo material para enviar a las productoras. Me encantó tu guión, Sanderson. Muchas gracias, Elo. ¿Qué es eso? Pues vamos a ver. Vamos. Vamos, Sanderson. ¡Baila! Te amo, mamá. Esta canción es para ti. También te amo, mamá. Un beso. Y si antepasados, unimos este canto. Juntos nos mezclamos. Nos reflejamos tanto. África. Tierra de cantos infinitos, África. Yo soy porque tú eres. Yo soy porque tú eres. Yo digo calando y toco el garzá. Oigo el bilimbau, soy de África. Vendiendo a Karachi, en este lugar. Me gusta el pastel de polenta. En la calle tocamos siempre la cuica. Ven con las africanas que todo comunican. África de cantos infinitos. Yo soy porque tú eres. Repito. Yo soy porque tú eres. ¡Existo! Yo soy porque tú eres. 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 ¡Gracias!